mucho tiempo me estuvieron pidiendo que haga un demo del torpedo light de tune out y finalmente me puse y lo hice y lo hice súper en detalle te muestro cómo suena la guitarra sola como suena en contexto de bandas y banda completa con todos los instrumentos además súper importante te muestro todos los pasos que tenés que dar si quieres programar exactamente el mismo preset para lograr exactamente el mismo sonido si todavía no viste el vídeo no te preocupes en la descripción de este trailer te estoy dejando el link para que hagas clic ingreses a nuestro vídeo en youtube y lo veas además no olvides dejarnos tu me gusta suscribirte a nuestro canal de youtube activar las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales nos vemos muy pronto en más vídeos